Bajo los luceos, bajo la noche, con su gran sueño, y todo le daré en pie. Por oír otra vez la doradita de su voz, niña de los ojos, color de olivo, me iré tras la zampa, romero de amor. Niña de los ojos, color de olivo, me iré tras la zampa, romero de amor. En la zampa el verde, la hice con notancias de pie y de dos. Cuando usted la escuche, que sigue en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, que sigue en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, que sigue en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. A su pueblo yo iré, llegaré cuando fuera el sol. De mensajería, de luna y sueño, para ver mi vida, si no me olvidó. Soy aquel que recibió, tras su bella, si no me olvidó. Vuelve acá sus vagos, olivarero, tras su bella, su pobre canción. Vuelve acá sus vagos, sol y panero, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, que sigue en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy.